3, 2, 1, tiempo Yo otra vez vengo aquí a soltar estas barras Ten cuidado, parezco Messi Siempre me toco el por las cuadras Ten cuidado porque hoy este es mi perro Pero hoy aquí en este escenario ningún perro me ladra Bueno, dices que ningún perro te ladra Pero a la pradera, hermano Yo creo que ya no entra Porque por mucho que lo intentas no tienes tiempo Y es por eso que tu madre ya no está contenta Mi madre ya no está contenta porque pasó un mal momento Ten cuidado porque en este tiempo yo aquí te reviento No sabes lo que he pasado, no sabes mi historia Ten cuidado porque hoy aquí te transformo en deloria Bueno, transformame en lo que tú quieras Yo no soy un transforme pero te monto la guerra Luego dices que yo si te hundo En mi barrio despistarse y es muerte solo por un segundo Por un segundo y aquí yo no me despisto En esta mierda siempre que estoy en el frío me alisto Ten cuidado porque hoy puedo ser tupida Porque aquí no lo ves venir y te dejo en vista Bueno, sí, cuando te entienda te respondo Pero como no lo entiendo entonces no lo hago Que tú vas a llegar o yo lo más hondo Pero yo soy Judín y no tengo tiempo para mago No tengo tiempo para mago pero siempre yo lo he sido En esta mierda tú mi freestyle nunca lo has comprendido Porque en esto del freestyle yo estoy en otro mundo En otro tiempo porque de esto yo siempre estoy perdido Mira, que estás perdido, te quedas sin aire Porque ya no estás dentro de esta atmósfera Que no te tienes, que no, tú no eres nadie No eres Doctor Strange, no hables de dimensiones y no entiendes nada No entiendo nada pero siempre lo he entendido Ten cuidado que este mundo siempre he estado muy metido Porque esta es mi cultura, ten cuidado amigo Porque si te descuidas aquí siempre sale perdido Mira, yo no cuido, yo siempre le echo la cabeza Yo no me cuido, yo sí soy el perro de la presa Pero tú eres el pájaro que libre vuela Hasta que le pegan un tiro, eso se llama Venezuela ¡Un aplauso ahí! Mira, yo no soy nadie pa' causar terremotos Pero con esto eso ya no va conmigo Que mi mente funciona como una moto Pero contigo no vale la pena Ah, mierda Pero lo siento hermano, todos aquí nos trabamos Hablas de terremoto, en esto siempre estoy perdido Porque en este terremoto siempre estemos locos Porque en esta mierda siempre estoy perdido Bueno, si repites la misma palabra No eres el mago, no haces avarecer las obras Porque haces de magia Pero ya nadie te entiende Hermano, porque no comprendes que esto no es Arabia No me hace falta que me entienda nadie Yo mismo soy un freestyler que yo mismo me entiendo Simplemente fluyo con el viento En esta mierda no soy batallero Tampoco lo intento Bueno, dice que tú fluyes con el viento Para ser rapero primero te hacen falta los cimientos Pero hermano, por eso no estoy contento Yo soy el hormigón y de un martillazo lo reviento Y lo revienta Ten cuidado, este es mi cimiento De freestyle yo siempre en esta mierda Yo lo siento Ten cuidado porque estos son mi cimiento Viva el freestyle Que le den por culo al trap Este es mi movimiento Bueno, que le den por culo Algo que estás cantando No tiene sentido lo que tú estás predicando Como no eres Jesús Entonces no me estás contando A ti no te voy a seguir No eres un falso No eres un falso Pero en esto siempre he estado En esto de freestyle Nunca he estado perdido Ah, se me va este contenido Da igual Te dejo la batalla, amigo Bueno, déjame la batalla Es un agradecimiento Por ese detalle, hermano Yo sí estoy contento Dice que no eres judío Que tú estás perdido Pero solo estás perdido En este movimiento No estoy perdido Porque siempre yo aquí he estado Esta es mi primera batalla En la que he estado Pero ten cuidado Porque vuelve a aparecer aquí Vuelves a caer Y sales asustado